Hola Mara Buenos días Omar, ¿qué se siente estar ahora mismo sentada frente al edificio de las Naciones Unidas defendiendo lo que está sucediendo en Púbal ahora mismo? Es, creo que lo mínimo que puedo hacer estando del lado de acá tuve que salir por cuestión de salud y no creo que se deba parar o sea, nosotros tenemos una comunidad penal, política ya de 170 personas, si mal no recuerdo que están pagando un costo altísimo que tiene que ver con la defensa de derechos básicos derechos humanos básicos que no tenemos o sea, ni el derecho a la asociación, por ejemplo no tenemos absolutamente ningún derecho a la libertad de expresión o sea, derechos que ya la humanidad tiene más que aceptados, reconocidos, vigentes nadie piensa en eso en la mayoría de los países civilizados y para nosotros son todavía conquistas a realizar es impensable estamos en el hemisferio occidental y tenemos un país que se... que yo no diría ni que se desarrolla un país que languidece, que se asfixie en esa carencia absoluta de derechos, de derechos básicos entonces lo mínimo, o sea, este es Taimir es una mujer de las tunas es madre de familia es una mujer que decidió ejercer ese derecho básico a la libre expresión en su provincia, en un parque y está detenida hay este grupo de personas están incluso pendientes de juicio algunos de ellos hace más de dos meses pendientes de juicio eso es impensable y estamos frente a las Naciones Unidas porque justamente aquí legislan para el mundo para la comunidad internacional los países civilizados entonces es imposible que esté la civilización que esté todo que se esté pactando ahí enfrente las leyes macro que ordenan nuestra existencia en un mundo civilizado y que en Cuba que está allá adentro ahora mismo se violen absolutamente los derechos básicos de cualquier ser humano como por ejemplo los de Taimir por eso es que yo creo que era mi deber venir y hacer lo mínimo que pueda hacer estando fuera de Cuba muchísimas gracias Omar gracias por venir bueno, por estar aquí sin dudas muy digna de elogio de admiración la actitud de Omar Arruiz Urquiola y de todos los cubanos que estando en una nación donde se disfruta de total respeto a los derechos humanos donde hay prosperidad donde se disfruta de bienestar no se olvidan de los presos políticos y van donde tengan que ir a manifestarse de manera pacífica de manera no violenta por la libertad de los presos políticos por la libertad de todo el pueblo cubano Omar Arruiz Urquiola es una mujer con serios problemas de salud salió al exterior precisamente a atenderse su salud porque acá en Cuba no ha podido recibir la atención médica debida para sus problemas de salud ni siquiera ha podido contar con las medicinas necesarias para su enfermedad salió por problemas de salud pero es incansable siempre está muy al tanto de lo que pasa con los activistas que sufren prisión torturas acoso persecución constante y eso quienes estamos acá y eso quienes sufren en prisión quienes sufrimos acoso y persecución permanente lo agradecemos mucho lo agradecemos enormemente Daimir García sigue en prisión también sus colegas Adrián Góngora y Damián Echeverría y como ellos más de 150 activistas más de 150 personas que están cumpliendo presión injustamente que sobreviven en terribles condiciones en las tenebrosas cárceles del régimen gastrocomunista mujeres valientes como la misma Daimir como Aymara Nieto y otras y muchos hombres también muy valientes muy sacrificados muy patriotas libertad para todos los presos políticos de la misma manera que cubanos patriotas cubanos sensibles cubanos de gran corazón se solidarizan desde el extranjero por los presos políticos por nuestros hermanos que sobreviven en condiciones infrahumanas en las tenebrosas prisiones de la tiranía que sobreviven en medio del hambre de la insalubridad de la pésima atención médica de los brotes de la COVID-19 de golpizas de tortura de tratos crueles inhumanos y degradantes nosotros los cubanos desde Pinar del Río a Guantánamo debemos tener todos los días muy presentes a esos valientes que sufren presión que sobreviven en tan terribles condiciones por luchar por los derechos de todos por las libertades de todos por el bienestar de todos por luchar contra la opresión y la miseria por luchar contra la criminal tiranía que somete al pueblo cubano que oprime al pueblo cubano que esclaviza a toda la nación todos los días debemos tener presente a nuestros presos políticos y todos los días debemos realizar acciones decididas y valientes a favor de su libertad manifestaciones octavillas carteles diferentes manifestaciones artísticas solidarias con los presos diferentes acciones no violenta para exigir su inmediata liberación variadas acciones para informar a la población para que los cubanos todos tengamos muy presente todo el tiempo todos los días las condiciones terribles en que se encuentran los presos políticos por luchar por toda la nación por luchar por la libertad de Cuba por luchar por el bienestar de nuestro pueblo así que libertad inmediata para nuestros presos políticos y abajo la tiranía infame y criminal que los encarceló y la Gracias.